Un ejemplo de un insulto. Me insultara físicamente y personalmente, por supuesto que me va a doler. ¿Y por qué no me va a doler si ese insulto es a través de una red social, por ejemplo? Esto da la pauta, por un ejemplo muy cortito, de que lo que sucede en Internet es de un efecto real. Por eso apelo y apostamos a no hablar de lo virtual para referirnos a lo que sucede en un ecosistema que es de Internet, en una vida y en un mundo que es digital. Bueno, buenas noches. La verdad que un placer estar nuevamente en General Cabrera, en General Dehesa, en la región. Bueno, sinceramente, a raíz de estos encuentros que llevamos adelante con Patricia Dominici, quien coordina la provincia de Córdoba, nuestra institución, vivimos jornadas de toda índole, orientadas por un lado a niños, niñas y adolescentes, con algo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del país, que tiene que ver con mucha interacción, mucha necesidad de contar, de hablar, de preguntar por parte de los chicos y de las chicas, porque, claro, este tipo de temas no lo hablan en casa, no acostumbran a hablarlo en la escuela, y bueno, sienten la necesidad de contar, de preguntar, de aprender, y la verdad que lo que se genera producto de las jornadas es algo que a nosotros nos llena de satisfacción, de orgullo y es espectacular. Ahora, en relación al mundo adulto, pongo un ejemplo que podría resumir muy bien lo que sentimos en el día de ayer en uno de los encuentros, no sé si fue ayer o antes de ayer, porque ya estoy medio perdido, pero una abuela que al culminar la jornada me dijo que, claro, ella utilizaba su celular solamente para atender y para hacer llamadas, y que a raíz de haber venido a escuchar la jornada, que fue con mucha interacción, duró más de dos horas, se iba a ir distinta, se iba a ir distinta porque entendía que si no se comprometía con las tecnologías, si no aprendía, si no absorbía información, no iba a poder ayudar y no iba a poder acompañar a su nieta. Creo que ese es el mensaje como corolario, como resultado que me gustaría dejarles, porque estamos transitando un cambio de paradigma, estamos viviendo un cambio que debe ser de fondo, que nos debe comprometer como familias, como padres, como madres, como abuelos, como abuelas, como sociedad y como comunidad, ante este tipo de escenarios y delitos que se conjugan y que viene una pandemia a profundizar, a agudizar y que nos tienen que hacer abrir los ojos. Por eso quería compartir con ustedes este mensaje que en lo personal me cambió el día, la noche y por supuesto que me dio mucha emoción. Bueno, la pandemia trajo, entre otras cuestiones y analizándolo en términos estrictamente digitales, un fenómeno en las infancias y adolescencias que fue el fenómeno de la hiperconectividad. Nosotros venimos manifestando que la hiperconectividad es en realidad sinónimo de hipervulnerabilidad. De por sí los niños, niñas y adolescentes que no incorporan herramientas de protección en internet son doblemente vulnerables. Ahora, cuando analizamos los distintos perfiles, vemos cómo prevalece en ellos el coto de casa. Son personas, los groomers, las personas adultas que acosan sexualmente mediante la modalidad de grooming a los chicos y a las chicas, son personas que salen permanentemente a la casa. Con lo cual lo que se generó en este contexto fue una tormenta perfecta. Es decir, una tormenta perfecta para el incremento de los casos que así se traduce en las estadísticas. El grooming en lo que va de la pandemia creció más del 50% desde que se promulgó la ley en el año 2013 hasta esta parte. Esto describe el real escenario de gravedad. Por eso la apuesta que nuestra institución viene llevando a cabo en todo el territorio nacional y ahora comenzando a instalarlo en América Latina tiene que ver con ser parte de esa transformación, ser parte de ese cambio de paradigma hacia lo digital donde los niños y las niñas están accediendo de manera cada vez más precoz, de manera cada vez más prematura a sus primeros teléfonos propios. En promedio somos el país en la región en el cual los niños y las niñas acceden de manera más prematura a su primer teléfono en promedio a los 9 años. Bueno, esto nos debe dar motivo de reacción, nos debe dar motivo de agudizar las estrategias para poder acompañarnos en los entornos digitales. Ese es un poco el mensaje que también estamos imprimiendo. Mi nombre es Yamila Lourdes Pautazo, soy voluntaria de Grumming Argentina, del equipo de Córdoba. La verdad que es un trabajo hermoso, como todo voluntariado, uno lo hace con el corazón. Y, ¿qué le puedo decir? Grumming Argentina es como una gran familia en donde todos sus integrantes están unidos por una causa que la verdad que es un delito súper grave y que a veces no se tiene conciencia de lo que es. Y, bueno, estamos todos unidos por la causa para concientizar, para tratar de erradicarlo y para poder prevenirlo. Yo conocí el delito en plena pandemia. Justamente en charlas que se organizaban en la virtualidad y me llamó mucho la atención. No conocía lo que era el delito. Y justamente me metí en todo esto y empecé a conocer un nuevo mundo. Y es todo por los niños, niñas y adolescentes. La verdad que duele mucho escuchar tantos casos y ver lo que es. Así que es de corazón, de corazón y a seguir adelante, digamos, a tratar de prevenirlo para que no se viva más esta situación. Nosotros recibimos capacitaciones dentro, internas, digamos, de la organización y nos preparan bastante. Nosotros diariamente buscamos más información, nos informamos. Y la verdad que está muy bueno. Está muy bueno estar dentro de la organización y saber cómo actuar. Aunque, viste, en todo caso, cuando te toca de cerca, uno a veces no sabe qué hacer. Pero, bueno, tenemos todas las herramientas, la verdad. Estamos constantemente viendo casos que tocan de cerca, a veces, a veces no. Y tratamos de movernos mucho en las redes para poder concientizar a la gente y para que se conozca realmente cómo es este delito. Así que nos movimos mucho por las redes para hacer conciencia en general. Me ha pasado también que se han acercado por Instagram a preguntarme cosas. La gente ve todo lo que nosotros publicamos y todo y se acerca, obviamente, para conocer más del tema. Yo creo que las generaciones, desde que son niños, niñas y adolescentes, hoy en día nacen con el teléfono ya de edades muy tempranas. Están con un dispositivo que contiene Internet. Así que a los que somos adultos no sacan venta a veces. Así que necesitamos muchísimas herramientas para tratarlos. Hay una herramienta que nosotros siempre la tratamos, que es el habla. Hablar con los hijos, conocerlos. No desde retarlos, hacerlos, no. Hablar, dialogar. El diálogo es lo mejor que podemos utilizar, la verdad. Bueno, siempre la denuncia. La primera respuesta que te doy es siempre la denuncia. La denuncia viene a cortar con el acoso, la denuncia viene a cortar con el abuso. En esto también se filtra tal vez la desinformación, tal vez la carencia de herramientas de, bueno, a dónde lo denuncio, cómo hago, porque, claro, son delitos que se dan en el ecosistema de Internet y que las costumbres no alcanzaron a la comunidad en este punto. Bueno, por eso creo que la información certera, la información válida hace a que podamos pensar en nuevos escenarios de este tipo de delitos, escenarios que son digitales. Por lo tanto, la preservación de las pruebas, la preservación de esa evidencia digital es uno de los ejes que venimos trabajando muy fuerte con las familias para que, ante la toma de conocimiento de una situación, podamos verdaderamente proteger esa prueba y avanzar en un proceso penal. Por eso lanzamos en el año 2018 una aplicación que es la primera y única en Argentina que permite denunciar un caso de grooming con tan solo presionar un botón. Es una aplicación gratuita, se llama GAP, G-A-P-P, para los dos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS, y le permite a una víctima directa, niño, niña o adolescente, o a una víctima indirecta, papá, mamá, persona, adulta, responsable, con tan solo presionar un botón, denunciar una situación, Grummin Argentina interviene en un marco de actuación que tiene que ver con una primera escucha, que tiene que ver con una contención, y que tiene que ver con la denuncia articulando hoy en el plano nacional con la Policía Federal Argentina de manera ágil, de manera segura, de manera confidencial. Brindo esta herramienta porque es muy, pero muy importante, más aún en estos tiempos. Bueno, la ley de Grummin es una ley que nosotros lo venimos manifestando hace muchos años, tenemos una postura crítica respecto de la norma de la ley 26.904, la ley de Grummin, creemos que no alcanza a tutelar de manera efectiva el bien jurídico que tiene que ver con resguardar la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Es una norma deficiente. Creemos que fue una buena intención del legislador allá por el año 2013, pero hay que ir hacia una modificación de inmediato. Nosotros impulsamos en el año 2020, el año pasado, en noviembre, una nueva ley que pretenda modificar la actual con un endurecimiento de penas, con inhabilitación especial por doble de tiempos de condena para distintas, cuando se configuren distintas situaciones, donde se agraven los hechos, el delito deje de ser escarcelable, todo en contraposición a lo que refleja hoy la normativa, que por arrojar un solo índice y un solo indicador, hoy actualmente la ley de Grummin tiene una pena en expectativa de seis meses a cuatro años, la misma pena que podría sufrir una persona que emite un cheque sin fondos o que se casa ilegalmente. Lo traigo esto porque, digamos, esa es la pena que se podría llevar a una persona que primero le podría arruinar la inocencia a un niño o a una niña a través de Internet. Sin lugar a dudas, nos tiene que interpelar a todos y a todas como comunidad para ir hacia esa modificación. Sí, para poder ser voluntarios se pueden comunicar con la ONG, en las páginas, pueden contactarnos por Instagram, generalmente se llena un formulario y se va a seguir un procedimiento para poder ingresar a la organización.